Hola, mi nombre es Kimberly Goncalves, yo soy representante de Shotokai de Venezuela, soy selección del estado La Guaira y también soy sensei del dojo K3. Yo comencé en este mundo del karate en general cuando tenía tan solo 7 años de edad, de verdad que para mí ha sido un mundo maravilloso, completamente inefable, pero sí comencé en esto gracias a que mi hermano hacía karate y luego juntos pues hemos crecido muchísimo en muchísimos ámbitos.